Voy a morir, que la voy a probar yo ahora mismo, porque es la hora. Es la hora, es la última. He desayunado a las 7. Nutrientes de verdad, Toño, y te lo puedes comer sin problema. Vale, perfecto. Da igual la hora. Oye, Rafa, ¿con eso es suficiente, por ejemplo, para una buena cena, para un almuerzo? ¿Se podría complementar con algo más? En este caso, si han metido actividad física, podríamos complementar con un poquito de hidrato de carbono, que podríamos hacer incluso un bocadillito. ¿Un bocadillito? Perfectamente. Ah, mira. Manuel, ¿un bocadillo? De noche le quito el pan. ¿Un bocadillo, Manuel? Dicho y hecho. Si han metido mucha actividad física, se puede permitir un bocadillito de esa tortilla, porque al final lo importante es que los ingredientes principales de la tortilla sean de calidad, y lo son, ¿vale? Que no están metiendo lomón manteca, ni nada de eso. Cuántas alturas. Bueno, el que no come fruta, que la fruta es una asignatura pendiente en mi casa, por lo menos con la niña, que es que no le gusta la fruta, le cuesta. Y mira que lo intento, pero el que no come fruta en la Sierra de Cazorla, a pesar de todo lo que está cayendo, es porque no quiere, ¿verdad, Álvaro? Porque...